La división Pelegrini hizo prevalecer su juego, fue superior a Ateneo y lo venció 77 a 66. El local tuvo estos 5 titulares, Matías Ramírez, Zabal, Stark, Rafaelis y Marcos, el técnico Enrique Moreno. La visita formó con Amarfil, Crespo, Comely Santillán y Fernando Mañani, el técnico Norberto Coll. En medio de un desorden generalizado, un trámite plagado de errores, Pelegrini fue más criterioso y se quedó con los dos puntos. El azulgrana manejó el cotejo desde el comienzo con una defensa presionante que le permitió recuperar con rapidez el balón y llegar con facilidad al gol. Ateneo no encontró respuestas en sus perimetrales, quienes estuvieron desacertados, careció de un traslado fluido y para colmo en defensa dio muchas ventajas. Se corrió más de la cuenta y se pensó muy poco. En este panorama fue el elenco dirigido por Enrique Moreno el que salió mejor parado, porque cometió menos fallas y estuvo mucho más efectivo que su rival. En este último aspecto sobresalieron Cristian Zabal y Martín Faélis. La visita dejó muchos espacios en la última línea. No contó con relevos y esto fue muy bien aprovechado por los internos azulgranas, en especial por Faélis y Marcos. En el final Pelegrini lo ganó desde la línea de los libres. Tuvo un 72% de efectividad, 23 de 32. Ateneo se cargó de faltas y quedó a merced del local. ¡Gracias! 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 Gracias.